Música Vamos a meternos Cinco Cuatro Tres Dos, uno Yeah Es que tal, ¿está frío? ¡Sí, güey! ¡Córtale, córtale! ¡Ay, amigos! ¿Cómo están el día de hoy? El día de hoy nos encontramos en la población de San Baltasar, Chichicapam, Oaxaca Esta población se encuentra aproximadamente a una hora, una hora y media de la ciudad de Oaxaca De hecho, ahorita nos encontramos donde está el centro de la localidad Aquí al lado está lo que es el kiosco y atrás de nosotros la iglesia Vamos a estar conociendo muchas partes de esta localidad porque en serio que son muchísimos Aquí las personas del municipio, muy amables, nos recomendaron muchos lugares De hecho, son como cinco, les vamos a comentar ahorita cuáles son Así que acompáñenos en este video, el cual va a estar muy interesante Vamos a recorrer lugares muy geniales Así que pues, acompáñenos y quédense en este hermoso video Ahora sí, seguimos Vamos a subir el kiosco para tener una mejor vista de todo esto Así que, a subir Vean la vista que tenemos desde aquí Los árboles haciendo sombra para que te sientes ahí Estés fresco, muy fresco Y aquí está la cancha de básquetbol Que igual es de fútbol me parece, vean aquí Y el lado del municipio de la localidad está por ese lado Ahorita vamos a estar recorriendo lo que son ríos También lo que es una presa Y la iglesia Al igual que vamos a tratar de ir a todos los lugares Porque son demasiados Esperemos que todo este día del día de hoy Nos alcance para visitar todos esos lugares Que nos recomendaron Vamos a seguir Enfrente de nosotros se encuentra la iglesia de esta localidad Y de hecho, de todas las poblaciones a las cuales hemos visitado Este es uno de los más grandes de las iglesias que hemos conocido Vean, se los voy a mostrar Hay muchos árboles y está demasiado bello Vean cómo está la iglesia Está demasiado grande Y empieza de por allá hasta por allá Muchos árboles Muy bonito Muchas plantas De hecho, se ve verde esta iglesia Creo que eso lo hace más bonito Solo que por la pandemia, pues está cerrado No podemos meternos para ver más a fondo la iglesia Pero algo interesante es que la iglesia tiene un libro de leyendas Así que si algún día vienen a visitar esta población tan bella Pueden comunicarse con algún encargado de la iglesia Para que les dé información Y les dé acceso a su libro de historias de la iglesia El cual nos comentaron que es amplio Así que es un lugar muy recomendado Ahora nos encontramos del otro lado de la iglesia Y aquí nos encontramos con un lugar y una piedra simbólico de la población El cual tiene mucha historia El cual está aquí a un costado de nosotros Es esa piedra que está ahí Y les vamos a contar las historias y leyendas que tiene esa piedra Justamente esa piedra que está ahí Hace un momento nos comentaron que la piedra que está ahí Significa poder Es decir que los antepasados de esta población Peleaban por ella El pueblo fue dividido en dos partes Por así decirlo Y un lado de la parte de la población Se llamaba antes del río Y el otro lado de la población se llamaba después del río Los pobladores peleaban por obtener la piedra Ya que la piedra significa poder Después de cierto tiempo Los pobladores dejaron esos conflictos Y las citaron en un solo lugar Y ahorita se encuentra en este lugar Acabamos de llegar donde se encuentra el río El cual lo conocen como el río de la amargura Vean todos estos árboles Nos comentaron que los árboles los cuales estamos viendo Son los mismos que el que se encuentra en la ciudad de Oaxaca El cual es el árbol del tule Su nombre de estos árboles es los sabinos Y de hecho son 12 los árboles que nos comentaron Que hay en este lugar Estos árboles son conocidos por el nombre de los 12 apóstoles Porque son referentes a los 12 apóstoles Que se nombran en la Biblia Vean todo la vista increíble que tenemos desde aquí El agua que tiene aquí está muy limpio Las personas vienen a lavar su ropa en este lugar Y desde aquí se logra ver todo lo que hay abajo Hay rocas y igual nos comentaron Que se puede meter a nadar Vean aquí se logra ver todo Y si está algo hondo Son como un metro y medio de profundidad ahorita Y de todo esto de hecho se va por allá Vamos a pasar a ese lado Porque está más hondo Y se ve pues algo mejor Pero esto está muy bello Vean todo nuestro alrededor Está increíble Ahorita estamos caminando Por este camino El cual es al lado A un costado de los sabinos Algo interesante es que estos árboles Los cuales estamos viendo aquí Pues tienen más años Están más viejos que el árbol del tule El cual se encuentra en la ciudad de Oaxaca Esta es la otra parte del río Ideana Aquí es donde se estanca más agua Todo limpio Las personas acostumbran venir a bañarse Venir a nadar En los tiempos libres Muy genial Son afortunados de tener toda esta belleza natural En esta localidad Ojalá si fuera en todas las poblaciones Está muy bonito Qué suertudos son Qué afortunados son Así que aprovechenlo demasiado Ahorita que pasamos el río Donde hay más agua Vimos a personas Que se estaban metiendo a nadar Igual que estaban lavando su ropa Y nos dieron ganas De meternos a nadar Porque hay mucho calor Y pues ver a las personas Como si dijimos Yo quiero estar también ahí en el agua Así que vamos a quitarnos las ganas Nos vamos a meter al río Pero obviamente donde haya menos agua Porque ¿Qué tal? Y pues ya nos salimos No sabemos nadar muy bien Así que pues vamos a meternos Este es el río En el cual nos vamos a meter Está como aproximadamente Un metro de profundidad O sea que pues no pasa nada Las personas nos comentaron Que pues es normal Meterse aquí a los ríos Están muy limpios Así que ¡A meternos! Ahorita nos quitamos el cubrebocas Porque pues obviamente No hay personas atrás Y nos vamos a meter Como Tony Que está aquí atrás Así que vamos a mostrarles Porque está bastante frío Así que vamos a mostrarles Cómo nos metemos Para que ustedes se animen A venir a esta población Y a meterse al río Tan hermoso Vamos a hacer un piedra, papel o tijera Esto va a ser la regla El que gane Pues obviamente se salva Y el que pierda Se va a meter al agua Así como viene Así que pues A las de tres Piedra, papel o tijera Una, dos, tres Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Ah! ¡Perdí! ¡Perdí! Amigos pues perdí El piedra, papel o tijera Así que tengo que cumplir Pues el reto Me voy a meter así De una vez Así que Vamos a meterlo ¡Ah! ¡Se ha frío! Cinco Cuatro Tres Dos, uno ¡Ah! ¡Yeah! ¿Qué tal? ¿Está frío? ¡Sí, güey! ¡Ah! ¡Córtame, córtame! Vean ya se está metiendo Ahorita nos vamos a meter bien Así que anímense a venir A Zambatazar ¡Chichicapa! Está demasiado helado esta agua Pero pues ni modo Si ya nos metimos Tenemos que aprovechar un rato Pero de todos modos Ya terminando de aquí Vamos a andar en el sol Creo que va a ser bueno Porque pues ahorita hace frío Pero al rato en el sol Así que pues A disfrutar un ratito Y les grabamos más al rato Hay una parte En el cual si está algo hondo Nos llega como por acá Así que pues Vamos a tener un poco de cuidado El agua muy fría Pero nos la estamos pasando bien Muy recomendable La verdad no pensábamos Esto de este lugar Pero nos sorprendió Como muchos de los lugares Vamos a estar otro ratito Y de ahí Nos vamos a ir A la presa De la localidad Todo esto Solo en Los blogs ¡Suscríbete! 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 Amigos, pues ya hemos salido de nadar un rato del río, si está profundo, pero muy frío, así que pues tardamos mucho aquí Ahorita lo que vamos a hacer es ir a la presa de esta población, así que acompáñenos, vamos a ir ahora sí para allá Ya estuvo mucho de entretenernos en este río, ya nadamos lo suficiente, ahora sí, vamos para la presa Ahorita estamos tratando de llegar donde están las pinturas rupestres, me parece que donde están las pinturas rupestres es un poquito más para allá Pero lo interesante que vimos aquí es que de ese lado, no sé si se logre ver desde la cámara, pero hay agua por ahí, se ve como si fuera un estanque allá Y todavía hay esta cosa que lo separa, que lo mantiene, solo que el problema que para llegar ahí está más complicado, tenemos que bajar, tenemos que ir hasta por allá Y por eso creo que no vamos a lograr ir hasta ahí, porque sí se ve que hay mucha hierba, no está muy limpio el camino Y así que aunque queramos ir, no podemos ir, pero al que sí vamos a ir es a las pinturas rupestres, así que vamos para allá Al fin llegamos después de estar caminando una hora buscándolo y de hecho igual hay un panal, hay que tener cuidado con las abejas de ese lado Y al fin llegamos A un costado tenemos las pinturas rupestres con figuras de las manos, de hecho estas pinturas tienen más de 900 años Hay una leyenda que dice que si tu mano cabe en alguna de estas manos, en estos dibujos de las manos, eres una persona con mucha suerte Y de hecho te va a ir muy bien durante la vida Y vamos a ver nada más rápido si somos dignos de la buena suerte Al parecer sí cupo, así que vamos a tener buena suerte, vamos por esos 100 mil suscriptores en el canal Tony va a poner su mano para ver si tiene suerte en esa figura de mano, el cual está más marcado A ver Tony, en corto, vamos, vamos, vamos Vamos a ver si eres digno de tener mucha suerte y que te va a ir bien en todo el año Sí encajó, de hecho creo que todas las manos encajan, pero está muy padre todo esto Igual la historia detrás de todo esto, así que los invitamos a conocer San Baltasar, Chichicapa Amigos, ahorita acabamos de llegar donde está el retén de aguas en esta población Este lugar es un estanque, es como una presa más o menos, algo muy interesante Lo cual hemos notado y nos han dicho y comentado las personas de la población Es que en los lugares en los cuales hay agua, ya sea ríos o en este caso el estanque Pues hay lavaderos, como están viendo, las personas pueden venir con su cubeta Y lavar su ropa en estos lavaderos Vean cómo está, algo igual muy impresionante Es que todos los lugares donde hay agua en esta localidad Es 100% limpia el agua, vean aquí todo claro, claro está el agua Impresionante, es igual impresionante que las personas mantengan limpio el agua Ya sea del río o de este lugar tan bello Vean las personas pues bien cómodamente pueden venir con su cubeta Agarrar un poco de agua, caminar un poquito Y después llegar donde está el lavadero Y traer su ropita por aquí para lavarlo cómodamente en la sombrita Vean qué más se puede pedir en este pueblo Si hay todo el agua 100% limpio en todos los lugares, en los ríos y en este lugar Y está impresionante y de verdad que es muy interesante Porque de todas las localidades a los cuales hemos ido hasta el momento Pues este es el primero donde hemos visto estas cosas increíbles Como esto que las personas pueden lavar su ropa en los ríos O aquí como estamos viendo que ya hay un lugar especial para lavar ropa Nos comentaron también que en este lugar las personas se pueden meter a nadar Y pues de hecho hay unas personas que se están metiendo allá como pueden ver Nosotros nos meteríamos pero pues hace rato ya nos metimos Hasta se pueden venir a bañar las personas Hubiéramos traído nuestro shampoo, nuestro jabón y hasta nos podíamos bañar en estos lugares tan bellos Pero pues amigos no trajimos nuestro jabón ni shampoo Así que pues ahorita nos vamos a dirigir a la presa de esta comunidad Hay muchos lugares con agua, eso está increíble Así que ahora nos dirigiremos a la presa El cual nos comentaron que está aún más grande Acabamos de llegar a la presa de esta población Y de todas las presas a las cuales hemos sido Esta presa es el más más grande Está gigante, empieza por aquí de este lado Y termina hasta por allá Y al rato les vamos a mostrar Está muy grande esta presa, sorprendente Un dato de esta presa es que el nombre de la presa es José María Armenta y López y fue construido en el año 1968 Con un monto aproximado de más o menos de 11 millones de pesos Si eres todo un crack, alguien, una persona que sabe nadar a la perfección Obviamente puedes venir a nadar Las personas nos comentaron que todos los lugares aquí en esta población donde hay agua Se pueden meter a nadar Obviamente que pues tienen que saber nadar para no tener problemas No se vayan a ahogar Así que pues amigos este es el lugar indicado para todas las personas que les gusta nadar así Está increíble, de verdad muy sorprendente El agua se alcanza a ver bastante limpia Y algo muy curioso que noté Es que en esta parte abajo hay piedras No como otras presas que hemos visitado Que es tierra y los pies como que se manchan y se hunden Pero en este lugar no son piedras Así que no hay problema si te metes descalzo Tus pies no se van a ensuciar porque aquí en la orilla son piedras Vean la vista que tenemos atrás de nosotros De hecho esta presa se ve que lo cuidan demasiado Debido que hay muchos árboles alrededor Se ve que lo riegan, se ve que todo Es un lugar para pasarla bien Con tu familia, con tus amigos, con tu novia, con los que ustedes gusten Este es un lugar increíble que tienen que visitar El cual está ubicado en San Baltazar, Chichicapan, Oaxaca Un dato interesante es que en esta presa ustedes pueden venir a pescar Pero obviamente necesitan que pedir permiso en el municipio de esta localidad Y de hecho aquí nos comentaron que hay muchas mojarras deliciosas Que ustedes pueden venir a pescar obviamente pidiendo permiso Así que si ustedes gustan venir a pescar algunas mojarras Obviamente con medida Pues aquí es el lugar indicado Igual en esta presa hay un jardín En el cual ustedes pueden venir a hacer su carnita asada A comer, a jugar Vean hay muchos árboles, mucha sombra Igual algo sorprendente es que hay unos túneles El cual pasa por aquí Eso es lo que detiene el agua de la presa Y el túnel está aquí a un costado Vean vamos a tratar de meternos Porque nos comentaron que es un poco resbaloso Y aquí atrás de nosotros está lo que es el jardín Muchos árboles, mucha área verde Mucha naturaleza Un lugar muy muy hermoso y perfecto Para que ustedes vengan a conocer este hermoso lugar Vean esto sostiene lo que es el agua de la presa Aquí hay un túnel El cual si nos metemos y vamos a recorrer Empezamos a recorrer Vamos a salir en otro lado Por allá me parece hasta por allá Pero si da un poco de miedo Escuchen el eco Y pues aquí igual está cayendo agua Pero vean aquí está completamente oscuro Si da un poco de miedo vean no se ve nada Por eso creo que no vamos a ir Porque está muy oscuro Igual es un poco peligroso Por lo que está resbaloso Por lo que pues hay mucha agua Ahí cayendo de ahí Así que pues creo que ahorita Vamos a recorrer por ahí Para obtener una mejor vista de la presa Ahorita estamos caminando sobre el andador Vean aquí Para apreciar y tener una mejor vista De la presa El cual está a un costado Vean que presa tan gigante Y tan hermosa Con la vista de tanta naturaleza Yo en una ocasión participé en clavados Y la verdad que me clavé muy feo La chica me dejó por otro y lloré Y no solo es este lado de la presa Sino que del otro Porque vean cuántos árboles Está perfecto para venir A hacer un picnic con tu familia Y disfrutar de todo lo bello De la madre naturaleza Amigos pues hasta aquí el video Esta localidad está demasiado hermosa Se lo recomendamos al 100 Porque está increíble Todos los lugares De hecho son tantos lugares A los cuales visitar Que nos faltó Uno el cual es La ruina donde habitaban antes Los zapotecas De hecho en el lugar Donde fuimos a ver Las pinturas rupestres Nos faltó decir Que ahí igual fueron Los zapotecas Y si ustedes algún día Gustan venir a esta localidad Y visitar todos sus lugares Tan hermosos Les recomendamos Que lleguen desde temprano Porque son demasiados Y están a distancias muy largas Uno está de este lado Otro está hasta el otro lado Así que si algún día Gustan venir y conocer Todos estos lugares Recuerden venir desde temprano Para terminar a buena hora En este caso Nosotros llegamos Como a las 10 de la mañana Y ahorita son como A las 6 de la tarde Así que pues Nosotros Hemos terminado con el recorrido Y recuerden que Si ustedes gustan venir Aquí los reciben Con los brazos abiertos Todo esto se encuentra En San Baltasar Chichicapan Oaxaca Aproximadamente A una hora A una hora y media De la ciudad de Oaxaca Aparte de todo esto De lo que les mencionamos De los lugares Y todo Igual es una localidad Con demasiadas Demasiadas Leyendas Desde la iglesia Hasta los ríos Hasta la presa En esta ocasión Volvimos a contar Con el apoyo De las personas Del municipio Y de verdad Que nos da mucho gusto Saber que nos apoyan En este proyecto Que es para todos ustedes Así que muy bien por ellos Y muchas gracias Hasta la próxima Nos vemos Hasta el próximo video En su canal favorito Rose Vlogs Chao